El terremoto electoral con todo su impacto y sus consecuencias en los Estados Unidos Pues ha hecho opacar otras informaciones, pero en el caso venezolano hay una información que es muy importante Que tiene que ver y se origina, o sea, se hizo público con ocasión a esta fotografía, que recoge esta fotografía ¿La tenemos ahí? ¿Tenemos la fotografía? Exactamente El fiscal de Maduro, Tarek William Saab, se va raudo y veloz a tener una reunión Con la fiscal internacional de las Naciones Unidas para ver el caso de Venezuela Venezuela fue condenada en la Asamblea, trasgresora del ordenamiento jurídico con relación a los derechos humanos Entonces en una especie de jugada política, Tarek se va para allá Y la fiscal, que ha sido bastante remolona con el caso venezolano Le declara en el momento que él está y lo para en seco Y dice, continúan las investigaciones, pero Venezuela es trasgresora de los derechos humanos Al respecto, ¿cuáles son las implicaciones y el alcance de lo dicho por la fiscal? Esa es una noticia importantísima para calificar una vez más el régimen de Nicolás Maduro Tenemos como invitada a Soranip Hernández Soranip Hernández, ustedes la han visto otras veces en el programa, es jurista Y el tema Corte Penal Venezuela ¿Cómo está Soranip? Gracias por atendernos ¿Qué nos puede informar al respecto? Buenas tardes Bueno, disculpa que hay que hacerlo desde mi caso porque andaba de camino a trámite de mi trabajo Muchísimas gracias nuevamente por la invitación En efecto, es una noticia verdaderamente importante para la justicia en relación con la situación de Venezuela La fiscal de la Corte Penal Internacional ha informado que su oficina considera Que luego del análisis de la competencia material Que su oficina considera que existen fundamentos razonables para creer que se han cometido crímenes en esa humanidad En la situación Venezuela 1 y que son competencias de la Corte ¿Qué quiere decir ello? Que ahora estaríamos pasando a lo que se identifica como fase 3 Y en esa fase 3 la oficina de la fiscalía debería analizar los aspectos relativos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional Que en este caso, como sabemos, es subsidiar y complementaria a la jurisdicción nacional de Venezuela Y también identificar todos los aspectos o todas las cuestiones jurídicas relacionadas con la admisibilidad Y posteriormente, bueno, los intereses de la justicia En este caso, la fiscalía deberá identificar con mayor detalle Si los órganos judiciales venezolanos pueden o están dispuestos a investigar los hechos Y a procesar y castigar a los presuntos responsables de los crímenes de lesa humanidad Y es por ello que se activa el principio de complementaridad Ahora bien, ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué podemos decir de primera mano? Es un hecho notorio y público que el Poder Judicial en Venezuela No tiene la voluntad política para otorgar justicia a las víctimas, a las miles o quizás millones de víctimas De violaciones graves de derechos humanos constitutivas de crímenes de lesa humanidad Y se supone o esperamos que esta fase 3 sea más corta que la fase 2 Porque hay suficientes demostraciones de que en Venezuela no hay poder judicial Que tengan la capacidad y además la voluntad para juzgar a gente del Estado venezolano Doctora, perdone que la interrumpa La fase 3, ¿cuánto será más o menos, tiene un tiempo estimado de duración? Bueno, fíjese, esto es justamente una de las cuestiones que siempre nos estamos preguntando El Estatuto de Roma no establece unos lapsos procesales como quizás el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Transcurren seis meses y nosotros podemos volver a preguntarle al Tribunal Europeo Qué pasó con la cuestión que hemos incubado En el caso de la Corte Penal no existen lazos procesales Pero nosotros seguiremos trabajando en la consecución de los objetivos Seguiremos entregando documentación que en efecto certifique de que el Poder Judicial No tiene la voluntad política Ahora bien, que hubiera dificultades técnicas jurídicas Que pudieran también dilatar el proceso de justicia en Venezuela Sabemos que esto no es así Por ello es importante destacar que además del informe de determinación de hechos de la misión Como ya lo dijimos en la vez anterior en su programa Fue una fuente creíble y confiable para la oficina de la Fiscalía En el caso de Myanmar Y por lo tanto consideramos que en esta oportunidad También debería constituir una fuente creíble y confiable Para que la fiscal avance dentro de los criterios que su oficina considera Y también dentro de su estatuto como fiscal Para que avance a la siguiente fase que es la número 4 Donde oficialmente se daría inicio a la investigación Y pues se procedería a estimar las posibles órdenes de captura internacional Tenemos que hacer una pausa Pero a mí me gustaría ¿Cómo se puede relacionar el informe de las Naciones Unidas? Me refiero a la reunión en Ginebra Donde condena a Venezuela y al régimen de Nicolás Maduro La posición de la fiscal Señalando palabras más, palabras menos Más o menos lo mismo Que la reunión de las Naciones Unidas Eso a la ausencia de la oposición legítima Venezolana En la charada electoral Que va a tener próximamente el régimen Es decir ¿Cuál será la validez La credibilidad De el resultado De estas elecciones? Estos diputados Que se harán llamar diputados ¿No serán reconocidos Por el esquema internacional? ¿Cuál será el alcance político? Hacemos una breve pausa Y me gustaría Dentro de lo jurídico Las estimaciones políticas Que usted pudiera hacer Breve pausa Y continuamos con Soranip Hernández Breve pausa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!